Se ha pegado un golpe contra el muro, de locos. No, 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 no. Sí, 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 sí. Que hijo de puta que está haciendo Ya me ha sacado la pita Está apuntando a la pita No está apuntando a nadie No está apuntando a nadie Pero no se va a bajar del coche nunca Ha dado un migollón de coches Ahí está, que me estás empezando a morir Pero ¿por qué no se baja? ¿Pero qué está liando? No sé ¡Madre mía! ¡Madre mía! Está borracho algo, está sin camiseta, mira ¿Se cree que va a salir? ¿Se cree que va a salir? ¿Se cree que va a salir? Aplauda, aplaude. A la, a la, a la, a la, a la. Pero la calía en un momento. No tienen que hacer otra cosa que estar con este gilipollas. Anda que no habrá gente que necesite a policía. Pues que es que... Y un saludo a este chico. ¿Qué se deja?